El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, recibió hoy en el Palacio de Gobierno a la Comisión Parlamentaria que investiga el caso Lavajato para responder a un interrogatorio sobre su presunta participación en actos de corrupción denunciados contra Odebrecht y otras compañías. Las declaraciones de Kuczynski a la Comisión son fundamentales para las bancadas de oposición en el Parlamento, en vista del pedido de vacancia presidencial que será votado en el Legislativo el próximo 22 de marzo por presunta incapacidad moral permanente. La comisión, presidida por la fujimorista Rosa Bartra, consultará al jefe de Estado sobre su participación en el proceso de licitación de tres tramos de la carretera interoceánica sur, sobre su rol en el proyecto de gas de camisea, en la promulgación de proyectos de inversión y en la concesión del eje multimodal de Amazonas. Asimismo, será interrogado sobre sus relaciones contractuales con Odebrecht y otras compañías brasileñas involucradas en el escándalo Lavajato. Kuczynski debe responder por supuestamente haberse beneficiado con los 782 mil dólares facturados a la constructora brasileña por trabajos de su consultoría Westfield Capital entre 2004 y 2007, cuando era ministro de Gobierno del expresidente Alejandro Toledo. El exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró a fiscales peruanos que su empresa aportó a las campañas de los principales candidatos a la presidencia en 2011 y que entregó 300 mil dólares a la de Kuczynski.